¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video más. ¿Qué pasará en el próximo episodio de Resistiré? Y es que esto cada día se pone más jocosón. Pues para empezar vemos cómo todos se están preparando. Vemos allá la nachita ya de vaquera. Y pues todos se están preparando para lo que valga la redundancia. Va a ser una fiesta vaquera, una fiesta con torito mecánico, con pues alitas, barbecue, en fin. Va a estar bastante chavocha la cocha. Y vemos cómo es que Aida le está ahí diciendo a Sargento Rap que si está listo para la noche que va a tener. Que el salto del tigre, que mirando Cuenca, no sé qué más cosas. Pero pues vemos después cómo todo ya está listo para esta fiesta que van a tener. Ya van todos al atuendo vaquero exhibiendo sus mejores garritas que les puso la producción. Y es ahí donde precisamente Mane y Laura se dan un atascón, unos tremendos besos. Los cuales pues todos están admirando. En ese momento parece que todo se sale de control. Y Mane inclusive dice que es la chica más sabrosa que se ha comido. Así lo dice tal cual. Son palabras de ella para que no digan que yo estoy inventando. Y al final una durísima prueba en una especie de pecera a la cual pues van a ir llenando de agua. Supongo que es a ver quién resiste más. Pero pues ahí habrá quien tenga fobia inclusive a esta dinámica que están haciendo. Y al final el más afectado es nuestro querido Lobito. Pues parece ser que tiene dificultades para sacar su cabeza. El cual inclusive pues Facundo pide que apaguen la cosa esta. Las mangueras que dejen de sacar agua. Interviene la producción porque sin duda un momento angustioso es el que vivió nuestro querido Lobito. Así que tú qué opinas acerca de todo esto. Se va a poner bastante buena la cosa, ¿no? ¿Quién crees que gane la prueba esta de las peceras? Pues esperemos que todo haya salido bien para Lobito y solamente haya quedado en el susto. Porque si de por sí no les dan de comer todo se complica y ahora métanle más presión. La fiesta pues se va a descontrolar. ¿Crees que alguien caiga en tentación? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Si te gustó pues te invito a que te suscribas y le piques en la campanita para que no te pierdas ninguna, pero ninguna noticia. Donde quiera que anden amigos no olviden sonreír y cerramos transmisión. Bye. Chau.